Ok señores, estoy grabando este video con el tripi en la mano Estoy grabando esto antes de empezar un directo Probablemente ustedes cuando vean este video Ya pasaron algunos días que pasó el pase elite El pase, el nuevo pase de batalla ¡Puede ser una estupidez! Voy a hacer algo que no me siento bastante orgulloso de ello Creo que hay algo que mucha gente no haría Y es que voy a comprar el pase de batalla Totalmente, entonces Nos están viendo aquí en pantalla Se supone que tengo 53 medallas Para poder completar todo el pase de batalla Necesito 225 medallas 225 Entonces si mis cálculos whatsappiles no me fallan Entonces Si mis cálculos whatsappiles no me fallan Se supone que necesito Comprar 172 medallas Yo tengo 53 medallas actualmente Porque compre el pase premium Por así decirlo y me dieron 50 gratis Y ahorita ya dice 3 Y tengo 53 Entonces 225 menos 53 dan 172 Entonces voy a comprar 172 medallas Vamos a salir aquí arriba ¿Para qué vas a hacer esto whats? No lo sé joven La verdad no lo sé Pero voy a hacerlo Voy a hacerlo Me va a doler Me va a doler el coco we Me va a doler esto ¿200 qué? ¿Cuántas? 172 Ok Necesito 172 No más, no menos we 172 Ahí está Igual a 5160 diamantes Díganme en los comentarios Ustedes harían esta locura Yo creo que Yo creo que la mayoría no we Pero como yo estoy Un babosillo Para ese tema Creo que lo voy a hacer Ya No sé si lo Bueno yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Así que venga señores Vámonos Ahí está He comprado 172 medallas Para tener el pase elite Así que pues guay Me acaban de rebajar Más de 5000 diamantes Pero ya tengo todo el pase we Ahorita voy a empezar Un gameplay Así que Eh Tranquilidad joven Ahí vamos para allá Te voy a hacer una pregunta A ti que estás viendo este video Si tuviera la oportunidad De gastarte esos 6000 diamantes Como yo la acabo de hacer Con tu y el pase elite Si pudiera gastártelo Para obtener todas las cosas Antes que los demás Y poder estar en el top 1 Del tablero Lo harías Gastar esos 6000 diamantes Pongo en los comentarios Que opinas Si es un si ponme Ah pues si Pues porque Eh Esto era chido O si es un no Tu respuesta Pues pónmelo En los comentarios Igual si no quieres poner nada No lo hagas Solamente disfruta del video Chiquito Vamos a ver Vamos a ver Empecemos esta parte Te voy a caer en mi machaki Venga Verga Estoy jugando En clasificatoria Y la verdad Estoy un poco nervioso Pero sé que puedo ganar Tengo las habilidades mentales Al 100 hoy Venga Venga Tu puedes Tu puedes campeón Entonces Wey Cerré los ojos Los abrí Y me sentí mareado Eso Que pedo Eso es por gordo El traje El traje este Que estamos viendo En pantalla Que es el que te dan Al ultimo Ya cuando pases Todo el pase Obviamente Como yo lo compre Antes Me lo dieron antes Esta de la mierda No se ustedes Pero no me gusto Para nada De hecho Me da ganas De tirarlo a la basura He aquí el punto Van cayendo Creo que va cayendo Solamente uno Ya lo estoy viendo A la derecha Bueno Al fondo Tiene que haber más Entonces He aquí ¿Qué vas a hacer papi wats? Yo creo que va a caer En esta casa Donde siempre caen todos Que pareciera Que estoy solo Mi machaqui Pero Oh 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 Nunca estás solo Mi amigo Nunca estás solo Puto Bombas de escopeta Que no tenía así Aquí hay Vale Tiramos esto Y vamos a irnos Para acá También tengo La actividad La La habilidad Del Antonio Este Del compa Antonio Donde Empiezas con 20 La puta Uh ¿Qué pasó campeón? Ahora wey Asustó eh Me asustó Al chile se me asustó Dije ¿De dónde salió este pendejo? Pero menos mal Que el compa reaccionó Igual que yo Se asustaba el compa Así que El miedo No anda en burro Dice el dicho No sé por qué viene ese dicho Pero bueno Eh No tenemos ni nada Ni chaleco Él tampoco tenía nada Uh Perfecto Vale Ahora sí Pongamos las de nieve en la mano Bombas de hielo Perfecto Y vamos a tirar dos kits De las de estas De AR Y también las azules ¿Para qué WhatsApp? Para dar más kits Más kits Entonces Estamos hablando sobre la habilidad De Antonio Pero esa es la Esa es la mamada O sea Si fijan ahorita Al inicio de la partida Tenía Ah es que me gustan más las de nieve Voy a tirar más de estas Tenía 20% más Tenía 220 de vida Ahorita tengo otra vez 200 ¿Qué le pasó señor rey? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a hacerle un dab Porque se lo merece Pau Pau Ahí está Ahora Eh wey Pobrecito La gente se está lanzando mucho A los butazos Wey No se da cuenta de que ¡Aaah! 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 Se llevó un buen headshot Ay se va a pelar nada Para que se pele Wey Entonces Ya se me olvidó Lo que estaba hablando Ah bueno Sí Tenía 20% No ¡Tres cargas la pinche! ¡Aaah! Me caga esta arma Wey En serio Me caga, me caga, me caga Me caga que lutees cosas Que no hay que lutear Entonces Eh Si se fijaron Tenía 20% más de vida Ahorita ya lo tengo otra vez 200 Eh Bueno yo creo que ya saben Pero tomales No sé por qué me gusta decirle las cosas Que probablemente ya saben Entonces Bueno ese boludo Entonces pues Pues eso Eh Nomás te dan 20% de vidas al inicio O sea no puedo recuperar sus 20% Ya con nada Ni con hongos Ni con kit Nada O sea eso es una mamada Se me hace una pendejada Pero igual Siento yo que lo deben de cambiar Si Si tienes una habilidad Se supone que tiene que ser la habilidad Por toda la partida Creo yo Entonces Guay Vamos a tratar de ganar esta partida Ya Wey no tengo el chaleco Te mamaste Si pensé que estaría Me está abriendo mucho la panza Creo que es porque Uy Ahí ¿Qué dice? ¿De dónde sale la gente? ¿Qué? ¿Qué? O sea Estos no son bots Yo sé que no son bots Porque en clasificator No creo que lleguen a poner bots Será muy triste Ya que lleguen a poner En clasificator A bots ¿Pero qué pasa? Sé que hay bien la zona Pero igual Si es cuestión Me la como Me la voy a comer Para poder lutear mejor Porque la verdad No estoy en muy buena situación Se me hace que sí Me la voy a tener que tragar toda La zona Porque Es que si no me la como Pues como ¿Cómo voy a ganar? Si me agarra un enemigo Me va a cochar Si un enemigo me agarra por la espalda Me va a meter una nalgaza Pero feo Porque no tengo nada De equipamiento en el pecho Ni en la espalda O sea la espalda No, no, no Ya sé What's up Y luteo a otras casas Luteo a otro lugar Es que si voy a luteo a otro lugar Me voy a enfrentar ya Con enemigos Entonces ahorita lo que quiero Es agarrar un chaleco Brother Pero no hay ni madres Mucho, mucho más tarde Eh Ya me voy a meter a la zona Sin chaleco Me chingué casi todo a hangar Y ni un chaleco Mire wey Ya me empezaron a subir las manos Y me empezaron a abrir la panza Cuando me he pensado A abrir la panza Que me dan ganas De ir al baño De hacer pipi Bueno, mejor dicho popis Es cuando me pongo nervioso Vale Vale, aquí Hay un loot ahí Acá Acá tampoco se ve mucho Era un chaleco wey Pero no sé si por uno O por tres Déjame lo agarro rápidamente Es por tres Ya, ya, ya Con esto la hice wey Corre, corre, corre Corre, corre Corre hijo Por fin Por fin Soy libre Soy libre Vale Esa camioneta Míralo Eh Papi what Papi what Papi what Mi amigo Viene para acá o qué Creo que sí, eh Sí Sí, se mamó No sé cómo me dejó A tan poquito Sí Sí Se la mamó Vale Quedan seis personas Probablemente Bueno, quedan cinco Probablemente Este uno y uno y uno En cada garita No me sorprendería Para nada Llevo cuatro kills No me gusta Debería llevarlo doble Por lo menos Pero Si mato esos cuatro Que quedan Estaría un poquito mejor Bueno Al punto ya llegamos Al top cinco Ok Eso es bueno Ahí en la garita Tiene que haber alguien Sí o sí, güey Es que casi Los estoy oliendo Huele a culo Huele a culo Güey, cómo mostrar Que tuviera una Que hubiera una granada Una granada Para saber Nuestra enemigos Sabes Saber una granada Y pum Que hubiera su ubicación En minimapas Uy, suena Esto es muy bueno Estaría de perlas Qué raro Y quedan tres No Vale Auto Ya sé por qué Anda el auto Ese es el güey Que me va a matar Lo estoy sintiendo, eh Creo que va a ser Que me va a matar Vale, creo que se detuvo Sí, está en el Ahí Ojo No sé cómo me dio tanto O sea, eso está muy raro Ojalá que no haya nadie aquí Vale Pues si no hay nadie Me voy a ir yo por ahí, eh Ojo ¿Va el auto o qué? Ok Es que cómo me da tantos O sea, no entiendo No me comas, culera Tú dale, campeón Tú dale Vale, menos mal Queda ese Quedan otros dos Veo otro a la derecha, eh Y otro Que no sé dónde está, güey Pero Pero De ustedes, culos ¿Por qué no más yo? Hijo de su pinche madre Tengo mira por O sea, ya aquí me va a hacer falta La mira por cuatro, güey Vale, lo veo arriba Treinta de vida Ya no lo veo Ok Este compa, si no me equivoco Está ahí En la En la pila esa Yo Vale, si voy a la A la garita Estoy en zona Sí Entonces vamos a la garita Si no hay nadie No Ok Vale, hay otro jovenazo Por ahí arriba Entonces me preocupa Más este Aunque no lo creas Porque aquí Como queda Se pueden pelear Entre ellos Vale Y se acercan Ok Vale Vale, queda uno Que es el que está en la nieve Creo, eh Vale Pues no me gusta estar en la garita Porque luego me siento camper Así que Nada más quiero ver Dónde viene ¿Dónde vienes, puto? O está la garita O está el de acá No lo sé, güey Ahí está, ahí está ¡Oh, güey! Muy buenos Headshot Me dio el compañero, güey Te la pelaste Ojo Pon las de nieve Vale Puto, no No puede ser Faltó un pinche disparo Le faltó un disparo, güey Ay, no puede ser Bueno Vamos a despedirnos aquí, señores Espero que les haya gustado el video, güey Puta, güey A punto de ganar Esa maldita partida Así que me paso a despedir Ya está oscureciendo De hecho, güey Así que Cuídense, nos vemos en el siguiente video De Free Fire Cuídense Bye Bye